Lo anunciamos previamente, vamos a conversar un ratito respecto de una de las tiendas que tenemos en nuestra ciudad. Ya le vamos a preguntar hace cuántos años, pero de cómo se ha ido diversificando, ¿cierto? Vamos a hablar de Blumix y del trabajo que están haciendo, tanto en gestión cultural, en los aportes también que han realizado durante este periodo del año. A mí me tocó ir a cubrir justamente cuando estuvimos con los incendios forestales y una campaña que se hizo para poder entregar útiles escolares, una cierta cantidad de útiles escolares a los niños que se vieron damnificados por los incendios, entre otras cosas. ¿Cómo ese rol social también es tan importante, en este caso para empresas locales como Blumix? Está con nosotros Fernando Skrick. Los saludo, dueño, gerente, administrador, promotor. Voz comercial. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido, gracias por estar con nosotras hoy. Hola, buenos días, Karen, ¿cómo estás? Yesenia también, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Nos acompaña hoy día también Javiera Nova, que Javiera es la persona que está a cargo de todo lo que son las relaciones públicas y todo lo que es extensión de la empresa. Aclarar, gerente nomás. No, pero cuando seas dueño de empresa se pasó por todo, yo creo, ¿no? No, 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 no. Yo soy pequeño socio nomás, pero dueño dista mucho. Ahora te voy a contar ahí quiénes son los dueños y cómo está conformada la sociedad. Pero te contesto inmediatamente. O sea, la verdad que cuando tú estuviste allá, fue para nosotros un tremendo honor. Vino una de las empresas más grandes de Chile en todo lo que es el rubro de artículos escolares y fuimos capaces de atraer su atención en términos de poder desarrollar una actividad solidaria acá en la región y entregar listas escolares a niños que estaban con sus casas quemadas, etc., etc., que perdieron todo. Y bueno, hacer, aunque sea un grano de arena, un aporte a eso. Entonces, esta empresa transformamos un evento de lanzamiento de temporada escolar, lo transformamos en un evento solidario. Y se entregaron más de 100 listas escolares a niños de la región a través del desafío Levantemos Chile, y fue una experiencia muy, muy, muy interesante. Estuvimos con la presencia de la señora Prígida Ormazal, de la municipalidad de Chillán también, porque como empresas de acá de Chillán, no tenemos muchas oportunidades de atraer a las grandes empresas de Chile hacia nuestro territorio. Y mostrarles lo que somos y mostrarles lo que tenemos y lo ricos que somos, digamos. Sí, es complejo. Es ciertamente que las empresas locales se muestren al resto del país, sobre todo si no hay un apoyo constante para que las pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas de acá, de la zona, porque Bluemix, o sea, yo desde que tengo conciencia de uso de razón que se compran lápices en Bluemix. No solamente lápices, ahí desciende el amargoto. De eso vamos a hablar porque es una, bueno, lo conocemos como concepto de librería, pero es mucho más que una librería. Se ha ido transformando Bluemix en mucho más que eso. Aquí el pimponeo, como ustedes gusten, pueden responder la misma pregunta, pero ¿cómo ha ido creciendo Bluemix de ser librería a transformarse en todo lo que es hoy día? Mira, Bluemix parte hace 23 años acá en Chillán. Sí. Es un emprendimiento, ojo con la palabra que ocupo, es un emprendimiento de dos personas a los 60 años. O sea, si yo te pregunto a ti hoy día, a nosotros, yo todavía me faltan unos mesecillos, pero... A nosotros nos queda la mitad de la vida. Nos queda la mitad de la vida, ¿no es cierto? Y tú dices, oye, me cuesta levantar en la mañana, oye, estoy cansado, estoy estresado. Imagínate dos personas a los 60 años que se ven, se miran al espejo y dicen, bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a jubilar. Con lo que vamos a jubilar no nos da para nada. Vamos a estar presos del sistema y vamos a estar mendigando el sistema, digamos. Y ellos se atrevieron a los 60 años, con una mano adelante y la otra atrás. Y tú dices, hoy día ves una empresa, ves esto, pero esa empresa partió... Como un emprendimiento. Como un emprendimiento lleno de deudas. No tenía activos, solamente deudas. Entonces, ver cómo... Te suena. Claro, te suena, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que se puede, se puede. Y ese emprendimiento nace después de varios fracasos y varios intentos y varias oportunidades y varias veces que terminó tu emprendimiento no porque tú cometiste un error, sino que por hay factores exógenos que no te dan el éxito nada más. Exacto. Y sigues intentándolo, sigues intentándolo. Y parte hace 23 años, parte con el gran amor de mi viejo que eran los juguetes. Y los juguetes, bueno, después fue derivando hacia todo lo que es el tema de la librería. Y que fue dando un poco la identificación de la empresa con lo que es netamente librería. Hoy día, después de 23 años, mi viejo y Luisa, que partió hace poco, hace poquitos días, hacia mejor vida, ellos, un par de personas muy austeras, trabajadores 24-7, 24-7. Y si te digo 27-7 también, o sea, todo el día, toda la noche, 24, todo el día pensando cómo hacer para Blumix, etc. Cómo sostener una fuente de trabajo para 60 personas. O sea, hay que sostener una fuente de trabajo para 60 personas. Son 60 familias. Son 60 familias. O sea, no estamos hablando de algo muy pequeñito. Y ellos lo lograron. Se retiraron, tuvieron, mi papá está gozando hoy día sus años de descanso. Luisa, como te decía, hace un poquito menos de un mes partió. Partió con una, también con la gracia de decir, bueno, tuvo una buena vida y una buena partida también. De una a un golpe, chao, punto, y sin sufrir, sin mucho, y pum, partiste. Y eso también es una recompensa de lo que se ha hecho acá en Chillán. Ahora, yo cuando digo, es más que una librería, es porque, bueno, me tocó cubrir eso en los incendios. Cuando también estuve, vi que ustedes ya tienen un área que está más que fortalecida, o más que se ha ido robusteciendo con el tiempo, que tiene que ver con el tema de responsabilidad social empresarial y con un área de gestión cultural. Encuentro también que es un área que nos gustaría conocer y que Javiera nos puede comentar un poco más de eso. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Sí, bueno, Blue Mix, como tú bien dijiste, sí tiene una parte muy importante de responsabilidad social empresarial. Ya. Por ejemplo, tenemos, existe mucha paridad también, no solamente los cargos altos están a cargo de hombres, digamos siempre, de hecho el 62% de los trabajadores son mujeres, así que bien por ese lado. Es que se pasó la margota, ¿qué te diga? Claro, también... Voy y vuelvo. Bueno, aquí tampoco hay paridad, digamos. Bueno, no están de ventaja, de y otro por allá, en la otra piscina, así que no hay problema. Sí, no se preocupe, sí, somos justas. Está bien, sí, eso es. Sí, está bien. También, por ejemplo, hace más de dos años que Blue Mix está con una reducción de jornada laboral, nosotros no trabajamos 45 horas, sino que trabajamos 43.5 horas, hace dos años ya, entonces nos adelantamos un poco a la ley ahora. Existe, igual los sueldos están siempre por sobre el mínimo, tenemos los sueldos de todas las personas que están siempre por sobre el mínimo y también, como tú bien dijiste, tenemos este espacio como cultural, que Blue Mix tiene su espacio ACMIX, que en este momento está siendo remodelado para que esté aún mejor, pero ahí es un espacio abierto a la comunidad, es sin costo, se han hecho obras de teatro, se han hecho ferias, exposiciones, los proveedores han ido a lanzar productos allá y todo, así que es un espacio súper bueno y una instancia también para que toda la gente pueda desarrollar su lado un poco más artístico. Oye, cuando reinauguran ACMIX, nos vamos para allá. Pero por supuesto, van a estar todos... Hacemos un live desde allá porque a mí me encantó, o sea, el estar ahí es como un... me acordé de un dibujito animado, Art Attack, no sé si se acuerdan. ¡Oh, bacán! Sí, como Art Attack en un espacio gigante y dije yo, aquí, aquí estamos. ¿De aquí somos? Sí, de aquí somos, definitivamente. Mira, reforzando un poco lo que dice Javi, falta también ahí un elemento que es súper importante y yo también a través de ustedes y aprovechando la plataforma y la invitación. Queremos hacer también un llamado a las demás empresas y a la conciencia ciudadana en términos de nuestra responsabilidad, de nuestra obligación de ir incorporando chicos con deficiencias cognitivas, con discapacidades, etcétera, etcétera. Blumix hace más de tres años tiene un programa, hemos desarrollado un proyecto más que dicho y lo hemos materializado ya el año pasado y tuvimos dos chicos con deficiencias cognitivas pertenecientes a los talleres del Liceo Narciso Tondró, estuvo con nosotros Paula y estuvo con nosotros Fabián. Paula se graduó el año pasado, terminó su estadía en los talleres laborales y pasó a ser, digamos, trabajador estable de Blumix a partir de diciembre del año pasado. Ella se ganó el derecho a trabajar, se ganó el derecho a trabajar y está con nosotros y cumple con los más altos estándares de calidad, de respeto, de desempeño, de productividad, ojo con la palabra, productividad, y que nos tiene a nosotros mucho más favorecido de lo que nosotros estamos favoreciendo a ella en términos de brindarle una oportunidad de trabajo. La próxima semana, bueno, hoy día hay un pequeño retraso, se incorpora con nosotros este año Natalia. Natalia tiene síndrome de Down, también se incorpora este semestre a trabajar con nosotros como práctica, así que estamos ahí con los brazos abiertos ya con toda la empresa capacitada para poder recibirla como corresponde. O sea, ustedes en esto, hay que decirlo, como actúan visionariamente, la ley te obliga, ¿cierto? Después de 100 funcionarios a tener uno, en este caso que puedas incorporarlo dentro de tus plantas que tenga algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Y finalmente ustedes, si tienen 60, no es necesario que la ley los obligue. No es una obligación. Exacto, lo mismo que la reducción de la jornada laboral, o sea, van varios pasos adelante antes que... Tratamos de ir a la vanguardia y ser reconocidos también como una empresa local, ser reconocidos como una empresa que está inserto dentro de la sociedad. Ya. Que formamos parte de la sociedad y tenemos que jugar un rol activo dentro de la sociedad. Sí. Qué bonito esa sensación de cuando las empresas, no son solamente empresas, las empresas entienden que ellos son cabezales, pero de grandes familias. Entonces, están ahí desarrollando todas sus medidas para que sus trabajadores estén contentos, la empresa esté contenta y todos los demás servicios se den de manera como corresponde. Oye, ahora tú nombraste una palabra súper importante, nombraste una palabra súper importante que es la palabra familia. Sí. O sea, detrás de cada trabajador de Brumix hay una familia, de cada tiempo que nosotros estamos dedicando hay una familia. En mi caso, mi familia está en Santiago y desde allá están siempre apoyando, bien apoyan, etc. O sea, tenemos cada uno de nosotros, su familia que está detrás de nosotros y también nos está señalando el camino, digamos. El camino es que somos parte integrante de una sociedad que hoy día necesita necesariamente mirarse al espejo y ver efectivamente que necesitamos hacer un esfuerzo importante para incorporarnos todos dentro de la sociedad y no excluir a nadie dentro de ese proceso. Bueno, está también comprobado que las personas a lo mejor con síndrome de Down, con algún tipo de... Capacidades diferentes. Capacidades diferentes. Sí, o de desarrollo cognitivo, en fin. Mejoran los ambientes laborales. Sí, la verdad es que sí. Sí. La verdad es que Paula nos ha sorprendido a todos. Ella es muy trabajadora, siempre tiene muy buena disposición también, es muy puntual, es muy responsable. Esa es, yo creo que es la palabra que engloba todo lo que hay, es muy responsable. Ella se encarga de la reposición de la sala. Entonces, siempre está, como digo, todo el día ahí trabajando, viendo lo que hace falta, yendo a la bodega a buscar cosas, traerlas. Y la verdad es que en la temporada escolar, que es la de alta demanda para todos nosotros, la tienda está muy llena. Sí. Para todos es muy exigente. Entonces, ella igual estuvo ahí al pie del cañón cumpliendo el horario extendido que tuvimos, atendiendo a los clientes, ayudándoles a armar sus listas escolares. Entonces, de verdad que nos tiene gratamente sorprendido a todos. Y la verdad es que igual eso es la inclusión, tratar no hacer diferencias con las demás personas. Obviamente, entendiendo que quizá algunos tienen algún tipo de, no es el caso de Paula, pero alguna limitación física o algo así. Pero ella, la verdad es que, como digo, la verdadera inclusión es no hacer diferencia ni tratarlo como diferente, porque en verdad ella se ganó el derecho a trabajar ahí y es así, una trabajadora más. Disculpa, quiero reforzar un punto ahí, que ella se ganó el derecho a trabajar. Bien. Básicamente, ¿por qué? Yo hago un desafío a cualquiera que esté escuchando el programa, a cualquiera. Ya. A cualquiera. Que haga una entrevista de trabajo, que quiera llenar una vacante de trabajo. Les aseguro que no contrata a Paula, incluido nosotros. Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no la vamos a contratar? Si es una persona. Claro. Nosotros lo que vamos a hacer es pasarle a, le vamos a pasar un papel y le va a decir, por favor, llena esta ficha. Y ella, dentro de toda su inocencia, de toda su claridad, le va a decir, no puedo, porque no sé leer ni escribir. Y tú no vas a contratar a alguien, entonces, no saben leer ni escribir. Entonces, bueno, ¿y por qué la contrataron? Porque se ganó el derecho a trabajar. Ella se conoce todos los precios, se sabe todos los códigos, se sabe todas las ubicaciones, sabe dónde está cada producto, sabe cómo se llama, sabe lo que es. O sea, tiene un mapa de la tienda metido en su cabeza. Tanto así, que cuando nosotros fuimos a su graduación, uno de sus colegas, nosotros fuimos allá, uno de sus colegas, pedimos que la describieran para darle algunos mensajes. La describieran. Y uno de sus colegas la describe como inteligente. Sí. Y uno dice, a ver, pero... Es que hay múltiples inteligencias. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros estandarizamos una solamente. La nuestra. La nuestra, exacto. La nuestra, egoístamente, estandarizamos la nuestra. Pero la inteligencia va bastante más allá. Entonces, por lo tanto, ¿por qué? No me quiero salir de la Real Academia de la Lengua, pero porque cresta no somos capaces de mirar un poco más allá de la nariz. ¿Ya? O sea, bueno, nos sacamos el sombrero. Es que no debería ser así, deberíamos, digamos, no tener que felicitar estos casos a lo mejor aislados, sino que tendría que ser... Normalidad. Normalidad, ¿cierto? Pero, bueno, esperemos que con estas conversaciones también esto se vaya normalizando y podamos verlo más seguido también en todas las empresas que se puedan gestionar aquí en Ñuble. Quiero llevarlos a otro tema. Bueno, pensaba en esta diversidad de áreas y hay uno que años atrás recuerdo haber leído en algún titular que tenía que ver con las compras públicas, que es un área como más desconocida. Que me imagino que ustedes también articulan allí entre la responsabilidad social empresarial, entre el taller que tienen, ¿cierto? De cultura, pero también tiene una arista como de proyectos y eso también me gustaría conocerlo, que nos puedan contar un poquito. Bueno, no está acá la líder de nuestra área de contratos, licitaciones, que es Marjorie Palma. Marjorie, tú dices muy bien, nosotros hemos estado haciendo toda una campaña, lo estamos logrando, que las instituciones públicas que operan acá en la región... Compran local. Compran local. O sea, oye, suena súper fácil, ¿no es cierto? Sí. Suena súper fácil. Oye, y algo tan obvio. Es como lógico, tiene tanta lógica. Claro, usted va a hacer un proyecto en esta zona, ocupe cosas de su zona, tiene un montón de recursos en su zona, ¿por qué va a comprar a Santiago, pendejo? Mira, hay varios, dentro de estos comentarios hay varios reconocimientos que hay que hacer. Hoy día tenemos, afortunadamente hemos encontrado un eco muy, muy, muy positivo en el alcalde Camilo Benavente, que ha acogido esta solicitud. Y también una articulación muy importante a través de Renato Segura, que es el director de la Didepro, también de la Municipalidad. Que hemos hecho todo un trabajo que nace desde un estudio importante de Marjorie Palma, en todo lo que es la parte jurídica, de que efectivamente las compras públicas se pueden desarrollar localmente. Y deberíamos tener, y estamos teniendo, una nivelación de la cancha, donde efectivamente las empresas locales que pagan impuestos acá, y que etc., tengan un beneficio en términos de ser comparados con las grandes empresas que vienen de otras regiones. Y que llegan acá a destrozar precios y a destrozar fuentes de trabajo, y nosotros no somos capaces de protegerlas. Hoy día la Municipalidad de Chillán tiene incorporado a través de un ordinario, de una ordenanza, el hecho de que se tenga que poner un porcentaje importante de beneficio hacia las compras locales, hacia las empresas locales en sus compras. Y eso es un paso gigantesco, gigantesco. Nosotros pasamos de un 18% de las compras, del total de las compras que hace la Municipalidad, pasamos un 40% de las compras pasando a ser locales. Y estamos hablando no solamente en el rubro de Bluemix, que somos una librería y que es para todas las empresas. De diferentes rubros. Todas las empresas y de todos los rubros. Sí, construcción. Todos los rubros. Todos, todos, todos. No hay ninguno de esos excluidos. Servicios, etc., etc., que están incorporados hoy día efectivamente dentro de esa ordenanza. Bien. ¿En qué estamos hoy día? Sí. Estamos hoy día, aparte de eso, incorporando o pidiendo que se incorporen también los factores de responsabilidad social y empresarial dentro de las bases de licitación. Bien. No puede ser que una empresa que trata de cumplir con todos los estándares de incorporación de la mano de obra de la mujer, de igualdad de género, de igualdad de sueldo, de tener estos espacios culturales gratis para la comunidad, de tener una acogida real hacia chicos con discapacidad, estén compitiendo en las mismas condiciones que vienen empresas de afuera, que no contratan a nadie de acá, que no contratan a nadie de la región, que no tienen ningún programa, que no tienen ninguna posibilidad de estar apoyando acá. Entonces, bueno, queramos un poquitito y creo que vamos a andar bastante más rápido que la regionalización probablemente tal, porque la gente se está sensibilizando mucho. La gente de hoy día, de las diferentes entidades, sobre todo de la parte de educación, están entendiendo, oye, hay que darle espacio, tenemos la obligación de darle espacios a nuestros jóvenes, a nuestros jóvenes en la condición que tengan. ¿Y a quién se lo puede dar? ¿Se lo pueden dar las empresas de Santiago? ¿De Santiago? Difícilmente. Difícil, no lo van a hacer, aunque quieran, no lo van a hacer. No, porque no comprenden el estado en el que están los jóvenes de acá, no comprenden las necesidades que tienen los jóvenes de acá, los jóvenes de la ruralidad, que están constantemente viviendo acá en zonas rurales, en zonas apartadas, en colegios o municipalizados, no lo entienden. No, no lo ven, no lo ven. Nosotros acabamos de hacer un apoyo, una actividad de apoyo hacia un jardín infantil absolutamente rural que está siendo administrado hoy día a través de la Junji, que la verdad es que los recursos, no lo voy a escribir porque no quiero ponernos a llorar acá, pero oye, conmueve, conmueve las condiciones que están estudiando esos chicos. ¿Y quién lo hace? ¿Las empresas de Santiago? No, las empresas de acá. Ahora, si nosotros no tenemos actividad económica, vamos a desaparecer, o va a desaparecer uno, dos, tres, y en la manera que desaparezca uno, dos, tres, van desapareciendo las oportunidades para esos chicos también. Entonces, es un círculo de todos esos chicas, o sea, absolutamente. Bueno, en esto me cuesta cambiar de tema porque pienso que vamos como de temas tan profundos y cómo va conectado lo económico. Todo va lo conectado. Todo va todo conectado con lo social, pero insisto en que en esto de visionario, creo que en este caso los dueños, los fundadores de Bluemix, compartieron una visión tan potente que en este caso ustedes también en esta generación lo han ido replicando y que espero que las futuras generaciones que también estén ahí en Bluemix puedan también sentir esta identidad y puedan también seguirla replicando. Ahora bien, desde lo comercial se viene una celebración. Sí, en varias. Espera, pero ahora viene la de los hombres, ya, el día del papá. Reconozcamos que alguien hace algo en este mundo, el papá también. También existe, también existe. El día de la mamá, pero solo es. Y el día del papá. Claro. Y el día del papá. Oye, hay un TikTok. ¿Quién necesita que se esté poniendo la camisa rota? Dice nada y se está echando rayo en vez de desodorar. Bueno, que los papitos ahí siempre han negado, reciben, es como el calcetín de la billetera. El pañuelo. Y el pañuelo. El cinturón a veces. Ya, el cinturón a veces. Pero, Bluemix, ¿qué tiene pensado para este día del padre, Javiera? Bueno, para este día del padre, como Bluemix, tú dijiste, tiene una amplia gama y muchas secciones. Sí. Entonces, obviamente ya, ahora los papás hacen muchas más cosas, o el rol del papá está más amplia, la visión, por así decirlo. Entonces, hay papás que pintan. Tenemos un centro de arte súper grande, con mucha variedad de distintos tipos de pintura, de pinceles. De hecho, ahí atiende un artista que trabaja con nosotros, entonces estás asesorado siempre por un experto. También hay papás que les gusta la lectura, también contamos con libros para eso, papás que tejen, por ejemplo. Tenemos una amplia variedad de lana, que es de nuestra marca, así que, ¿no? Y además, también tenemos el área de diseño. Ya. Y ahí, tú puedes personalizar en el fondo lo que tú quieras. Puedes mandar a hacer lo que tú quieras, en distintos tipos de materiales. Tenemos llaveritos personalizados, como los que, claro, como los que tienen. Sí, como los que nos trajeron a nosotros. Me parece la radio. No sé si me alcanzo a ver, pero... Llaverito. Sí, se ve tu mano. Llaverito. Yo lo muestro, ¿no? Llaverito. Es un llaverito ahí de Radio Contacto 90.7. Sí. Está hermoso. Lo puedes personalizar con lo que tú quieras. También tenemos para grabar tazas, grabar lápices, flaquitas de metal. Puedes mandar a hacer en el fondo, te digo, lo que tú quieras. Las chicas también hicieron como un portacorbatas, también, que se está hecho en MDF, que lo puedes pintar, con pinturas que puedes comprar allá. Entonces, en el fondo, es para... la imaginación es el límite. Bien. Es soñar y hacer. Sí. Bueno, y pensando en esto mismo, hay actividades que se vienen para este mes de junio. ¿Cuáles son? Para que también le puedas contar a la gente. Actividades como tal, por ejemplo, estamos ahora a fines de junio, vamos a hacer un taller de pintura en óleo. Ya. Que va a ser dictado por una artista local también, Mirta Sedeño. O sea, una artistaza local, perdón. No le bajemos el perfil. Una artista local. Una artistaza local que está residiendo ahí en el Valle de las Trancas y ahí tiene toda su inspiración. Ya. Así que ella va a estar dictando una clase en nuestra librería y ahí pueden inscribirse a través de las redes sociales, directamente allá conmigo y ella va a estar dictando, claro, como les digo, una clase y ustedes compran los materiales y ellas pueden pintar lo que quieran, en óleo o acrílico, temática libre. Ella es muy buena profesora, así que no es necesario que tengan conocimientos previos porque ella los va a guiar en todo, va a estar siempre ahí presente y muy personalizada también la clase. Mirta, disculpa, Mirta estuvo con nosotros en la reciente materia prima de Concepción. Un exitazo. Guau. Un exitazo. Hicimos dos concursos, o sea, mejor dicho, cuatro concursos, la mañana y la tarde de dos días y elegimos el mejor trabajo en una hora, una hora y media, ¿verdad? Y quedamos todos impresionados con los trabajos que se desarrollaron. Tuvimos una participante de 81 años que era su primera vez que se sentaba frente a una trila ahí a pintar. Tuvimos un muchacho que finalmente que ganó, que tiene 15 años y te decimos, bueno, este cabrón, ¿dónde está? La verdad que da una impresión de que con una guía de un profesional, de un artista, oye, pueden sacar adelante sus desarrollos, sus potenciales enormes. A mí no, porque yo repetí kinder, pero... Igual, alguna, algo artístico debe tener. El tema que vemos las artes como algo secundario. No, no, no. Y no nos damos cuenta de que, así como lo es la matemática, es importante el arte en la vida de cada persona, porque desarrolla otra área. Como hablamos de las inteligencias múltiples, o sea, de verdad que... Es importante desarrollarlo también. Y para la salud mental, el arte es preero, pero perfecto. Mira, nosotros venimos saliendo de un periodo súper desafiante, que fue el tema de la pandemia, y la pandemia nos dejó algunas herencias buenas y malas. Dentro de las buenas, nos dejó una reducción de horario, por ejemplo, que ya nos acostumbramos a hacer un horario un poco más adecuado. No nos quedamos hasta las titantas trabajando. Y podemos recortar la extra. También nos volcamos un poco a descubrir o redescubrir de que en la casa también se podía hacer pan. En la casa se podían hacer muchas cosas. Sí. Que podíamos vender alguna cosita, se lo vendíamos casi a hacer... casi llegamos a los puntos de trueque, volviendo a nuestra génesis. Y nos dimos cuenta que lo podíamos hacer con nuestro propio esfuerzo. También el arte le dio una válvula de escape tremenda a esta necesidad de salir de estas cuatro paredes donde quedamos encerrados. Y nos dio esa oportunidad. Nosotros como Bluemix tuvimos dos válvulas de escape y dos válvulas de subsistencia, que fue el tema de las lanas. Y afortunadamente nosotros ya teníamos incorporado la lana con nuestra marca, la Margot. Y tuvo una tremenda aceptación y nos fue muy bien con el tema de la lana. También tenemos talleristas habituales. Susana Alláñez que va todos los días martes y tiene unas manos maravillosas para el crochet. Yo no tengo ninguna posibilidad de lograr eso. Mi respeto, mi respeto. Mi respeto. O sea, es una cuestión, yo me pongo a hacer eso, me tienen que desenredar los dedos diez veces en la media hora. Y si yo lo entiendo, yo traté de aprender crochet. Muy difícil. Olvida. Olvida. Y tiene unas manos maravillosas. Pero ella lo hace parecer muy fácil. Claro. Ella lo hace parecer muy fácil y además ella es profesora, entonces también tiene como esta facilidad para enseñar. Tiene un ángel tremendo. etcétera, etcétera. Empezamos a entender de que, claro, tú puedes pagar, discúlpenme los médicos que me estén escuchando, pero claro, ¿cuánto te cobran una consulta a un psicólogo? Y bueno, nosotros por esa consulta te vendemos una figura de ciña, te vendemos un kit de pinceles, acrílicos, etcétera, etcétera. Tenga, pinte, desestrésese. ¿Ah? Venga, pinte, desestrésese. Exactamente. Saque lo que lleva dentro, póngalo ahí en colores, haga lo que se le ocurra, dé su gustito de hacer lo que se le prenda. Yo pintaba esa mandala. Bueno, claro, y con esos mismos sesenta mil pesos, tú vas a ir, vas a comprar una parte, vas a comprar una figura de ciña de veinte, treinta centímetros, te la vas a ir a la casa, vas a llegar a la casa, la pintaste, oye, qué bonita. Y te van a preguntar, oye, sí, sé que voy a comprar otra figura, porque la pintura ya te sobró y te queda el pincel, o sea, vas y te compras otra figura. Y va, y nace, y han nacido en este tiempo muchos emprendimientos. Sí. Mucha gente que ha empezado a pintar ciña, que ha empezado a pintar corte grabado láser en MDF, en las figuras que, la que tú quieras hacer personalizar, y el arte nos ha ido acompañando. Y le estamos quitando una buena mascada del cliente a los psicólogos. Claro. Oye, medidas de MDF, ¿hasta cuánto? Nosotros tenemos la máquina, una de las máquinas que, con orgullo lo digo, una de las más grandes que está acá en Chillán. Ya. Y tiene, nosotros podemos, la plancha completa podemos cortar en un formato de hasta un metro treinta por un metro. Ya. O podía hacer un mueble con MDF. En corte y hacer un molde y hacer moldura y cosas del estilo. Es preciosa la máquina y tiene un montón de ductibilidad. Ahora, no solamente ahí tenemos máquinas láser, tenemos plotter de impresión de un metro sesenta de ancho, tenemos plotter de corte de un metro sesenta de ancho, tenemos máquinas de estampadora. Ya. Qué belleza. Tenemos, tenemos impresora 3D. Pero lo más importante, tenemos diseñadoras gráficas profesionales. Maravilloso. Perdón, diseñadoras gráficas profesionales. Sí. Yo lo escuché bien. Yo lo escuché bien. También lo escuché bien. Oye, bueno, Fernando y Javiera, estamos felices de que estén con nosotros. Hay novedades también para los clientes. La idea es que los sigan a través de las redes sociales y que se vayan enterando también a través acá de la radio, de lo que se va viniendo mes a mes. Por lo pronto, el Día del Padre, que también los espera ahí en Bluemix. Así que agradecemos su paso por acá por Radio Contacto. Un solo un pequeño aviso. Ahora el veintiuno cronológicamente viene el invierno. Sí. Nosotros seguramente los primeros días de julio le vamos a dar la bienvenida al invierno. Ya. Haciendo el gran día de la lana, el lanazo, no sé. Bienvenido invierno con la lana de la Margot. Vamos a estar ahí, te vamos a avisar. Ya. Para que tú nos apoyes en en la difusión porque vamos a hacer el gran día de la lana acá en 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 Bluemix. Ufanda. Mi mamá ya los va a ir a ver luego. Sí. La esperamos. Eh buena para hacerme gorrito en esta temporada. La esperamos con los palillos abiertos, o sea, perdón. El martes, ¿por qué la puedo mandar allá que vaya a tomar clases? Los días martes. De diez a doce. De diez a doce. De diez a doce. Sí. Mamá, ¿ahí se ha notado? Tenemos panelado al martes. Ahí ya lo voy a inscribir al tiro ya, para que se dé por avisada. Bueno, gracias por estar con nosotros aquí, tengan un buen día. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias a ustedes y saludos y gracias por la invitación. Y bueno, lo invitamos a todos a estar en contacto. Claro que sí. Hasta luego. Y recordar también que pueden hacer las compras a través de nuestra página, www.bluemix.se. Muy bien. Nosotros seguimos acá en Siempre Soy por la noventa. Sí, porque se pasó la margada. Se pasó la margada. Se pasó la margada. Muchas gracias. Sigamos en contacto.